Michael Jackson nos engañó a todos. Muchos recordamos su voz así. ¿Tú ven qué? Pero, ¿y si te digo que esa voz es solo una máscara? Sí, sí. Sí, fíjese. Agudiza mucho la voz. Es difícil probar esto dada que no hay muchas grabaciones con su voz real, pero al menos tenemos uno para el videojuego. Es como a ver... Hola gente, ¿cómo andan? Estamos aquí, no sé, no me puedo fingir mucho en la voz, pero sí es igual que la streamer, si la habitual, agudiza mucho la voz, porque suene más joven o más amigable o más infantil, ¿no? Pero sí, ¿no? Y no aguantan que son sus voces reales, ¿no? Luego, Ready to Rumble Boxing, publicado en 1999, Michael se dio su imagen y su voz. Su voz de verdad. Y así suena. Ah, ¿qué? La diferencia, ¿eh? Es la diferencia, ¿no? 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 No solo al jurado, sino también al mundo entero. Ah, ¿eh? Yo soy Michael Jackson. Está escupiendo, está escupiendo, creo. Ah, bueno. No, eso ya no se está a propósito. Ah, ¿ok? Es zafa un poco esta... La imitación decente. Acaban de nombrar rey del pop a Bad Bunny. Los allá destronó a Michael Jackson y lo dijo Forbes. O sea, pero Bad Bunny no hace pop. No tiene absolutamente... Eh, para mí es una pelotudez. Michael Jackson sigue siendo el rey del pop. No... Bad Bunny me gustó alguna de sus canciones y me gustó más su colaboración con Gorillaz, ¿no? Eh... Pero... Si, ¿no? Eh... Es un poco exagerado, pero... Pero bueno, eso dijo Forbes, Latinoamérica. No creo que los estadounidenses he escuchado esa noticia, obviamente, me parece. Y también le hicieron con Justin Bieber en su momento diciendo que es el rey del pop, la cual... No, sigue siendo Michael Jackson. Con el pop, y con todo respeto para los fans de Bad Bunny, no hay manera que Bad Bunny pueda destronar a Michael Jackson. Y dice Forbes, ¿no lo nombramos rey del pop porque haga pop? Pues claro que no. Si, sino por la influencia en su música con los jóvenes. Y seamos sinceros, para que Bad Bunny pueda ser nombrado rey del pop, tendría que estar en un lugar en el que no se encuentra ahorita. Bad Bunny ahorita está en un lugar... Está casi desaparecido, sí, suena su música y de repente... Pero su nuevo álbum, su nuevo disco, no funcionó para nada. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo dice todo mundo. Obviamente no está teniendo el éxito que tuvo su pasado álbum donde fusionaba reggaetón, merengue y todo este tipo de... Pues que se ha echado una música muy rica, que te hace bailar y te caía bien. De hecho, todavía cae bien. O sea, pero este tipo de cosas definitivamente lo hacen porque saben que va de caída. Sí, va para ver de su revista. Y parece que es un título comprado. La verdad, a mí me parece como si fuera un título comprado. Sí reconozco que Bad Bunny ha tenido una influencia impresionante en los jóvenes de muchas partes del mundo. Que cantan sus canciones por todos lados. Está bien Bad Bunny, pero para ver del pop es dulce. Ha ganado 3 Grammy y ha ganado 11 Grammy latino. O sea, eso no lo gana cualquier persona. Y eso pues no es cosa fácil. Obviamente eso habla de que trae un muy buen equipo de marketing, trae un muy buen equipo de productores. Trae un muy buen equipo en general que lo ayudan a llegar a donde estuvo. No a donde está, porque ahorita ya no está acá. Sinceramente me pongo a pensar en Michael Jackson. Si escuchar esta noticia, pues el cuate estaría burlándose, tirado en el piso de la risa. Yo creo que hay muchísimos otros artistas antes de Bad Bunny que deberían ser nombrados rey del pop, ¿no? Sí, está bien, vendió mucho y es muy exitoso y sus canciones estuvieron en el top 1 en todos lados. Pero no es el rey del pop, no hay manera que pueda ser el rey del pop. Y por una razón muy sencilla, él no hace pop. Él hace reggaetón, ¿sí? Pop, reggaetón. Pop, reggaetón. Sí, muy obvio. O sea, imagínense, es como si nombraran a Taylor Swift la reina de los corridos tumbados. Nada más porque tiene una gran influencia en los jóvenes mexicanos. No manches, o sea, así de absurdo se escucha Forbes. Y esto de verdad me reafirma de que la música ya cambió por completo. O sea, ya no es lo que antes, obviamente. Ya no es lo que era. Pero que el reggaetón tenga un espacio tan importante en el mundo como destronar a Michael Jackson como rey del pop y poner a Bad Bunny. De verdad, o sea, mis respetos para la gente que le gustan sus canciones. Yo sé que muchos van a salir a defender, ah, pues es lo de hoy, es lo que le gusta a los jóvenes. Ah, no, me parece ya muy retrasado que admite que Bad Bunny es rey del pop. Es envidioso. No, la verdad no soy envidioso, o sea, simplemente pues... Michael Jackson tuvo de los 60, 70, 80, hasta los 2000. Como cuatro décadas estuvo hoy. Bad Bunny recién desde el 2010 para arriba nomás. Solo una década y Michael Jackson tuvo como cuatro o cinco. Así que... La música va, pero de picadísima. Y Bad Bunny ahorita está en un momento... Y hay jóvenes que todavía le gusta a Michael Jackson, así que no. Que no debe ser nombrado rey del pop. No, hay otros artistas que sí deben ser nombrados reyes del pop o reinas del pop. Pero no Bad Bunny. Bad Bunny ahorita está en un momento que está batallando muchísimo con su carrera. O sea, el nuevo disco que sacó, su nuevo álbum, no gustó, no tuvo éxito. Simplemente está ahí flotando. Acaban de nombrar rey del pop. Mira, un power. Nada, ese tema pues se ha olvidado en unas semanas solamente. ¿Por qué Peter Griffin no está gordo en Fortnite? Seguro que ya has visto la skin que han metido en la nueva temporada. Pero seguro que también te has fijado en que Peter Griffin está más mamado que el mismísimo terror. Esto tiene dos explicaciones y solo una es la correcta. La oficial es que para poder participar en el Battle Royale, Peter ha tomado una poción que le pone así de fuerte. Fortnite lo ha publicado en un vídeo y todo. Pero la realidad es otra. Todo viene por su hitbox. La hitbox es una forma invisible que acompaña al modelado del personaje y es la encargada de marcar qué partes de un personaje pueden recibir daño y cuáles no. Por lo que si la skin de Peter Griffin fuese como en la serie habría varios problemas por su tamaño. Ah, ok. ¿Cuál modelo más fuerte? Si la hitbox y el modelado coinciden sería una desventaja para el jugador que lleva la skin porque sería más fácil acertarle. Y si la hitbox es más pequeña que el modelado sería una desventaja para el resto de jugadores porque lo que se ve no coincidiría casi nada con la hitbox y haría que fuese más difícil dispararle. ¿Y cómo se soluciona todo esto? Pues haciendo lo que han hecho, cambiando el modelado de Peter y adaptándolo al tamaño para andar de todos los personajes de Fortnite. Por eso su skin está cuadrada y no es como en la serie. Esto le pasa a otros personajes de Fortnite, ¿sabes cuáles? Cuéntanos en comentarios. ¿Cómo olvidar el clásico episodio de los Simpsons titulado Homero el Malo? Ok. En el cual a Homero lo culpan de acoso a la niñera de Bart, Lisa y Maggie. Entre todos los momentos cómicos del capítulo aparece el programa de noticias sensacionalistas llamado El Mero Fondo. En el cual su conductor le pide una entrevista a Homero, aunque la editan horrorosamente para inculparlo aún más. Luego de la inocencia de Homero, en el programa piden disculpas y pasan rápidamente todas las correcciones y errores que cometieron en sus informes. Si alguna vez te preguntaste cuáles eran, ahí te contamos los mejores. ¿Como está en inglés? El Mero Fondo más grande es Todd y no Rod. Ok. Si estás leyendo esto no tienes vida. El agua salada no persigue a la gente sedienta. Lamer un toma corriente no te convierte en un Power Ranger. Cosa rando. Los gatos no se convierten finalmente en perros. Las balas no rebotan en los gordos. Bart es malo hasta los huesos. A Goodfrey Jones, el conductor del programa, lo engaña a su esposa. Y la gente que escribió esto no tiene vida. ¿Conocías estas curiosidades? Ok, curioso. Ay, no sé. Seguí a la guardia del pulpo para más contenido. Ok, fue interesante. Ok, el Squadron meme lo sé, lo sé. Me me demobé. ¿Cómo están? Estamos en vivo en TN. ¿Cómo andan? Bien, bien. Pero ahí está. ¿Qué pasó? Apuñalaron a mi hermano. Turno de emergencia. No, no, mi hermano acá que la apuñalaron. ¿Con turno o emergencia? Emergencia, emergencia. No, con turno, boludo. Sí, acá el hospital sí atendía. ¿Cómo están? Apuñalaron a mi hermano hace dos días y estaba apuñalando. Teníamos un turno. Ay, la puñalía. Un turno. Es el temporal que hubo en Buenos Aires. El loco que salió a las 3 de mañana para comprar una birra. Uy, ahora pensé que se había una tormenta. Una vez. La puñalía. Qué calor. Voy a abrir la ventana. Uy, se cortó la... Una bola capaz de pasar acá, eh. Se escucha truena. Uy, la puta madre. Qué calor. Bueno, voy a abrir la ventana. Y paso 1. Respira. Ok, no fue tan difícil. Paso 2. Saluda al día. Sonríe y di. ¡Hijos de puta! Y paso 1. A ver que el otro de Deadpool diálogo. XD. Cuando te das cuenta que Less ya... Todos acérquense, acérquense. Estás un hit, nena. Te lo dedico a ti, nena. Mejor todos atrás, atrás. Estoy usando el nombre de Fred. Porque soy no binario. Y Fred es el nombre que más... Más el todo... Horizonte no binario. Porque cuando me llaman ella o él, no siento que sea lo correcto. Mi carne me pide sol y sexo. Lo que me daba, chica. Lo que mía los niños y lo que me llamó antes. Y también uso ella y ellos. Porque cuando me llaman ella o él, no siento que sea lo correcto. Mi carne me pide sol y sexo. Mi carne me pide sol y sexo.